Viejita, tu desayuno estuvo recontra like. Ahorita me cepillo los dientes y me voy volando a mi chamba en telemarket. Oye, viejito, la semana pasada vi en la televisión un licu extractor. Que también es soya arrocera, pica todo y fabrica cubitos de hielo. Dime, ¿cuánto cuesta? Mira, escúchame bien. Este es un cachivache que si tú lo enchufas, vuelan los plomos. Es más, si tú lo usas un par de veces, comienza a desarmarse como si fuera un transforme malogrado. Es un aparato recontra bat, así que ni siquiera lo alucine, viejita. Y desgraciadamente, este pechito tiene que estafar y venderlo. Ay, hijito, ¿pero por qué sigues en un trabajo que no quieres, mi amor? ¿Por qué no regresas a tus cosas de construcción? Así como Amado, Napoleón y Jaime, ellos están muy felices en lo suyo. Oye, 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 o de repente puedo hablar con tu jefe. No, mami, mami, mami. ¿Qué? Si el Benji ya decidió retirarse del mundo del... Del construcción. De la construcción, tenemos que respetarla. Bueno, ¿y Rosalinda? ¿Y qué quedaste con ella? Ay, mamá, estoy en negociaciones, pero es un business que tengo que resolver. ¿Resolver? ¿Pero resolver qué cosa? Oye, hijito, ¿por qué discutieron? Ay, Benjamín, ¿qué cosa está pasando? ¿Por qué Rosalinda te dio forata? Ey, mamita, macho que se respetan, no le dan forata. Simplemente tengo que resolver un par de cosas con ella y listo el chique. O sea, listo el pollo. No me estás ocultando nada, ¿no? Mira que yo soy tu madre, ¿ah? Y a mí no se me miente. Ay, ay, mami. ¿Cómo te va a mentir el Benji? Si es recontra transparente. Aunque se alucine de Ariyanki y destruye el castellano con su spanglish. Es cierto, viejita. ¿Para qué te voy a mentir? Ah, ¿para qué? El Benji simplemente tiene que seguir trabajando for you, forever and ever in life. ¿Seguro? Gracias. Ay, Olivia, ¿puedes sacarte esa cosa del cuello que apesta? ¡No! Tengo que protegerme de los espectros malignos que me persiguen. Como pasó con Amado. Ay, Amado. ¿Por qué ya no me llamas? ¿Por qué ya no me escribes? ¿Por qué ya no me haces escuchar a los hermanos ya... A ese grupo. ¿Por qué ya no me haces oler Margarita? Ay, Olivia. Si la última vez lo trataste como un zapato feo. Y le dijiste que no se te acercara ni a un kilómetro. ¿Quién te entiende? Primero te gusta. Luego lo botas. Luego lo quieres otra vez. Ay, Sammy. No me juzgues, ¿ya? Sabes que soy una persona complicada. Además, mi carta astral lo dice. Soy ascendente de Tauro y descendiente de Virgo con Neptuno, en el medio cielo. Además, soy mujer. Y todas las mujeres cambiamos de opinión a cada rato. Queremos lo que no tenemos. Y cuando lo tenemos, ya no lo deseamos. Así somos todas. Las locas serán así. Porque las personas normales no. Ay, no me entiendes.